Hola que tal mis queridos azulejos el día de hoy estoy intentando ver una película que se llama el último samurai y la aplicación de netflix no me deja la aplicación de netflix no me deja por que dice que como ven pues no aparece lo que voy a hacer en este momento es poner una aplicación de vpn bueno ya se acaba de poner sola pero lo que voy a hacer es entonces esto se llama seguro vpn aceptar se esta configurando conectar aceptar solamente para confirmar vamos a ver vamos a ver en el navegador a que ip estamos conectados aquí le vamos a poner mi mi ip entonces dice que tenemos una ip que es la 209.141.33.158 y la provee front edge solution en estados unidos entonces la vpn si esta funcionando porque tengo un servicio de mega cable y no y no en estados unidos sino en mexico como pueden ver aqui en la parte de arriba no se lo alcanzan a ver esta un candadito enseguida donde esta ese como mandarle señal a la pantalla vamos a intentar entrar nuevamente a netflix samuray ahora vamos a cerrarla y la vamos a volver a abrir el ultimo bueno no esta funcionando al menos para mi no me esta funcionando en este momento desconozco porque no esta funcionando a ver vamos a ver si podemos epale anuncios eso es lo unico malo que tienen las aplicaciones gratis que tienen muchos anuncios vamos a desconectar otro anuncio vamos a cancelarlo aqui podemos ver las barritas vamos a decirle que nos de una conexion de nuevamente una conexion canadiense quitamos vamos a ver si ahora si podemos entrar a buscar la pelicula que quitamos quiero ver me parece que tampoco va a estar el ultimo no no pues no, no va a salir vamos a buscarla en el navegador a ver si ahi se puede el vamos a ver si cambio la ip es el ip que teniamos anteriormente debe salirnos un ip canadiense ahi esta 144.217.213.235 obhsas canada ahi esta 144.217.213.213.235 6 minutos de video y no logro conseguir ver la pelicula entonces vamos a ponerle el ultimo samurai ya no me pone la opcion de netflix no no nos ayudó en fin esto les puede ayudar para ver contenido de otros paises pero no comprendo porque no me deja ver en este momento pero como pueden ver la ip si se ha cambiado asi que este video le vamos a poner como cambiar ip espero que el video les haya gustado si les gusto denle like si no pues denle like si el contenido de pajaro azul blog te es interesante suscríbete compártelo y comenta oba